En Chiapas han ocurrido hechos lamentables de crímenes, principalmente enfrentamientos a balazos, como el ocurrido el fin de semana en Jiquipilas, donde la Secretaría de la Defensa Nacional demuró cuatro días para informar que mandó patrullajes a la zona. Sin embargo, mediante audios que circulan en redes sociales, se está infundando terror a la población, con fuentes de información endebles, como la del amigo del amigo que trabaja en instancias de procuración de justicia. Amiguitas, les aviso, por favor, que si no tienen nada que hacer en el centro de Tuzla, mejor váyanse a sus casas porque se va a poner peligroso. Acaban de avisarle a mi hijo, un señor que trabaja en el Poder Judicial Federal, que hasta la Marina entró, están tapando todas las entradas de Tuzla. Así que, por favor, tengan mucho cuidado, no sé qué vaya a pasar. Resguárdense, por favor, avísenles a sus hijos. Sale, bye. Otro audio similar circula donde utiliza el recurso de la duda, la palabra al parecer, para indicar que sucederán acciones criminales. Móviles, ahí tiene cuidado. Ahorita traje la esposa de un militar. Pasamos ahorita por la pochota y está lleno de bastantes patrullas. Al parecer va a entrar al rato el cártel de Sinaloa, derivado a la desmadre que hubo aquí en Jigipilas. A ese rato, al parecer, estaban en Cintalapa. Le indicó a su esposo que no salieran a partir de ahorita, o sea, que al rato se va a poner feo. Ahí les pasa el 5, sea cierto, quién sabe, ahí tienen cuidado. Si bien es cierto que existen focos rojos por acciones criminales, estas suceden sin advertencia previa. Estos audios se vieron reforzados por un video que circuló hoy en Tuxtla Gutiérrez, de que había sucedido una balacera en el Estadio Víctor Manuel Reina. Ahí la Fiscalía General del Estado aseguró que se trató de una diligencia que cumplió la policía de investigación. Asimismo, se conoció del traslado de detenidos al penal de El Amate. Por lo mismo, la presencia de elementos militares en la ciudad. La recomendación es mantenerse pendientes de las cuentas oficiales de las Fuerzas Armadas, aunque éstas poco informen de lo que pasa. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.